¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este trágico video para informarles acerca del deceso y la trágica muerte del exjugador de los Lakers, Kobe Bryant. Hasta el momento no hay muchas noticias en claro, solamente se sabe que Kobe Bryant, junto con cuatro personas más que hasta el momento no han sido identificadas, fallecieron, ya que en el helicóptero que viajaban presentó algunas fallas, algunas turbulencias y pues por desgracia este se desplomó y cayó. Hasta el momento aún no se está 100% seguro de que sea Kobe Bryant pero existe una gran posibilidad de que sea él. Según algunos medios locales habría fallecido alrededor de las 10 de la mañana hora del tiempo de Estados Unidos cuando se encontraba en la localidad de Calabazas, California. Bueno amigos es que hasta el momento no se tiene más información, no se sabe más al respecto. Algunos medios han informado que ya se han enviado algunos peritos, algunos policías a corroborar la zona y pues se ha estado tratando de comunicarse con Kobe y pues no, no se obtiene respuesta alguna amigos. Y pues también por ahí en algún sitio de internet leí que Kobe Bryant esta mañana habría decidido ir a hacer un recorrido en helicóptero pero pues es por ello que se presume que él fue quien perdió la vida en este lamentable accidente, cracks. Y es que hace unas cuantas horas LeBron se habría superado a Kobe Bryant y pues ahora esto es muy triste amigos. Amigos si quieren seguir informados de qué es lo que pasa yo los tendré informados, no olviden dejarse un buen like y suscribirse. Nos vemos más al rato con más noticias.